Música Mi primera pregunta es un poco, en ese proceso de documentación para Nacho, ¿habéis descubierto aspectos de la industria pornográfica que no conocíais? Sí, claro, investigando hemos descubierto cositas, desde que practicaban sexo en vivo, cómo empezaban, si calentaban, si no calentaban, cómo practicaban las escenas, cómo lo hacían, si había coreografía, si no había coreografía, si eran pareja, si no eran pareja, bueno, hay muchos entresijos que a lo mejor no se cuentan en la historia de Nacho, pero nosotros nos hemos documentado, bueno, yo me he documentado un poquito, o quería saber qué es lo que hacían y cómo lo hacían, sí, y muchas cosas te sorprenden. Y después hemos tenido la historia también de conocer a Nacho, de conocer a Sophie Evans, que era la mujer en la época de Tony Rivas, o sea, que entonces ya le preguntas, oye, ¿cómo era él? ¿qué hacía? Y así que tal, pues era muy majo, era más simpático, o lo hacía muy bien, o la Juani. Bueno, había muchos... ¿Y esas coreografías son, puedes decir, que son parecidas, por ejemplo, a la del cine convencional? Marcando las distancias, claro. Sí, a nivel de poses puede ser, después, yo creo que en el porno hay unas poses que utilizan para que se vea el acto sexual y la penetración, y pone unas poses para que la cámara enfoque directamente ahí, nosotros, al contrario, lo que intentamos hacer es esconder todas esas poses para que no se viera el truco, entonces intentamos disimularlo, pero nos hemos intentado ser lo más reales posibles. Os habéis divertido, ¿no?, por lo menos grabando la serie. Nos hemos pasado genial, la verdad. Nos hemos río un montón, que había momentos muy, muy, muy apurosos, o sea, ha habido momentos de todo, vamos. Sí, pues al final es normalizar que la oficina esté llena de penes gigantes, no sé, al final había dado ahí como, ¿no?, era divertido, o sea, al final, no siendo habitual en nuestra vida, pues era bastante divertido. Chicas, cabalgando pollas gigantes, bueno, había de todo, había de todo. Y, ¿os ha cambiado un poco la, me supongo que tendréis una visión o una opinión sobre la industria de cinematográfica del porno? ¿Os ha cambiado un poco la opinión o la ha trastocado un poco? No, yo no, trastocado no, la he conocido más, la he conocido más, la entiendo un poquito más, los entiendo a ellos un poco más, a los actores porno. No sé si los defiendo ni voy a ponerme detrás de la industria, del porqué el porno, porqué sí, porqué no. Lo que hemos hablado antes a compañeros tuyos, el porno está aquí para, lo que sí que hemos escuchado, el porno no está aquí para educar, que ya lo sabíamos, pero el porno no está aquí para educar, el porno es ficción, es un mensaje que queríamos dar. Nosotros hacemos una ficción sobre la ficción y que es una serie para entretener. Y sí, sí que hemos conocido más en tres hijos y hemos conocido a los personajes y bueno. Y por ejemplo, Miriam, te quería preguntar a ti, porque eres una mujer y te quería preguntar cómo se retrata desde tu punto de vista estas mujeres dentro de la industria, porque la industria pornográfica siempre ha sido o siempre se ha atildado de ser bastante machista. Sí, bueno, yo es verdad que no soy consumidora de porno, sé el debate que existe, entiendo que es un tema complicadísimo y lo que he hecho yo ha sido, pues bueno, a mí esta serie lo que me ha hecho ha sido interesarme por algo que desconocía completamente que era el porno. Lo que he hecho ha sido investigar y de repente he encontrado paralelismos entre la industria del porno actual y el imperio que Hugh Hefner desarrolló y ese imperio nace en los años 60 y es verdad que yo siento que ha habido muy poca evolución, al final lo que hizo Hugh Hefner es muy parecido a la imagen de la sexualidad siempre masculina porque era él rodeado de chicas y tal, ha evolucionado muy poco y al final sí que es cierto que yo separo mucho la pornografía en cuanto a educadora sexual, como concepto de educación sexual, o sea, vamos, es que yo creo que la educación sexual tiene que impartir en cada casa y que está muy lejos del porno de hacer esa función y dentro de tratarlo como un género que por supuesto considero que hay que revisar y hay que ver en qué condiciones se ruedan esas películas y todo lo que está relacionado con el consentimiento, sí que pienso que no habla de mí, o sea, que esas películas no hablan de mí, de mí, de mi deseo, de mis cosas, igual que hay unos géneros que no me interesan, pues este, si lo trato como un género, insisto, sin entrar a valorar todas las cosas que hay que valorar y que pivotan en torno a la industria, pues tal y como está, a mí no me interesa. Y habéis empatizado un poco porque yo siempre pensaba, por ejemplo, que el porno es un tipo de cine muy, ¿cómo decirlo?, que tiene mucha exposición, que también los actores tenéis mucha exposición delante de la cámara, ¿habéis comprendido, habéis sentido un poco empatía por esa exposición que tiene el porno? Bueno, como actores tenemos que empatizar, sobre todo con nuestros personajes y con lo que defiendes. Yo lo he hecho, yo he defendido a que Tony vaya completamente desnudo en sed, que se quite la camiseta, que vaya hasta aquí abierto, que le encanta enseñar, es un tío que vive de eso y se muere porque la gente lo desee, es un tío que no puede parar de mostrar y que lo miren y que lo deseen y que quieran trabajar con él y que le halaguen y vive instaurado en el ego. En ese es bastante parecido a Nacho y como actor, pues claro, quieres defenderlo al máximo y sí que puedes tener esa conexión con Tony Roca en ese sentido. Sí, a mí lo que me ha pasado es que es verdad que lo comentábamos antes, el hecho de que al final los actores porno son unos actores que están ahí para cumplir las fantasías del espectador, lo que quiere ver, con lo que fantasia y tal. Y es verdad que al final como actriz muchas veces te ves haciendo personajes que están muy vinculados a lo que el otro piensa que eres, no necesariamente a lo que eres, que desde luego ser actor significa eso, componer personajes ajenos a ti, pero que muchas veces es verdad que las carreras se forman en función de lo que otros piensan, que eres o que puedes dar y eso sí que es cierto que si lo piensas un poco es un poco como funciona casi el imaginario de la pornografía al fin y al cabo. Claro, claro, el ideario por así decirlo, ¿no? Sí. Bueno, Nave, la última pregunta es un poco, ¿a qué público gustaría que llegara a esta serie? O sea, ¿con qué tono, cómo gustaría que recibiera el público la serie desde vuestro opinión o punto de vista? Sería que llegase a todos los públicos y si la familia la puede ver junta, mejor que mejor. No sé si es para todos los públicos, ¿no? Yo creo que sí, es para todos los públicos, es para todos los públicos. ¿Más de 16 años o qué? Más de 12, pero si con 7 años ya están viendo disparos y movidas. Con 13 años ya están construyendo porros sin parar. Bueno, es que es verdad. Es que eso siempre ha sido tabú, ya lo sabéis, todas las cosas. No, hombre, yo creo que es una serie que está muy bien para estos temas que estamos hablando, pues hablarlos también a la hora de cenar o en la cena de Navidad. Y hay personajes para todos los públicos también, desde que empezamos a explicar la historia de Nacho en su adolescencia, o sea, yo esperamos que lleguemos al público este más adolescente, hasta gente de todos los públicos, de todas las edades, yo creo, vamos. Estas las edades, estas las edades. La historia da para eso.